vaya entonces decoradores cómo vamos esto no sé para muy antes la cortaron esa esa puede servir pero mira quién tenía esa cosa de medicina y la dejaron ya mira pero ya estaba ahorita yo te puedo llegar a curar en la noche se me estaba escurriendo hasta aquí normal aprovechando que está por aquí usted se ha cargado de la cocina o le ha ayudado a la catalella porque pero que ahorita que ya no está ella cocinando quien está cocinando cuánto tiempo dura nada la gallina que está en pichona porque ya tienen como la postura y que estaría más se va a ver lo que va a arruinar hay copas de vidrio entonces quién está en la cocina o sabiéndole ayudándole porque no vaya a ser que vayas para casa imagínense lo 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 invitó a una cena y que se le queme se le arruina que yo lo mando y entonces ya después me dijo mire clave yo les voy a decir que venga ya porque no lo mato que me deje de siria jajajaja si es que habichata agresiva ahorita así llegó y le dijo yo lo mato si no me hagas el pichulita ahí en la entrada va ¿a dónde? en la mesa 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 había una roja no no una una velita roja como para la cena romántica pero abajo cambios no estaban aquí en esto no esta la tengo aparte pero es que hay una caja que dice cena romántica va había frijola ah ahí está la caja ven no es paja seguimos pero viejo de esa rojita no me hagan que le demos a caca y que no no he dado cuenta va no es que usted o sea así va pero es que demasiado ya mucha pero es que ya no se otras por el pelo y yo este como la es que cuesta está todo feo ya está muy feo tal vez y al lado me meto a bañarme no pero a dónde la van a poner ahorita no no va me metí a bañar me seque con la toalla me la puse y le digo yo y le hago yo así y llego a mi mami y le digo yo huélame el pelo le dije no me hiede es más mierda mi caca de vaca esa no ya comí mucho no aquí en la mesa está bien no lo para los lados va a cama no ya comí mucho me eché jabón me eché como cinco veces champú y derribé este crema y todavía me hiede yo me eché cuatro veces champú y después me eché condicionador y casi me eché todo el tipo de crema y cree que se va a echar mal ¿cómo te fue? 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 ¿bien o mal? pero más noche vamos a hablar más bien no, no otra nada pero al final ¿bien o mal? mal ¿mal para vos o mal para él? mal para mí ¿por qué? no, no le va a pasar nada obviamente mira, esto es lo único que encontré ¿qué es gelatina? no hombre, es el slime no, bicha no, bicha si, está bien, está bien ¿a quién más le pica la caca de vaca en la espalda, en los brazos y así? es por lo mismo por lo verde por el sacate ¿cómo no? no más me le echaron al rato yo me bañé bueno, que yo no me baño bien nunca pero ya sabemos ajá, pero sí siento picazón yo no me más coñé yo le puse el jabón todo ajá, yo así también yo me cabe en el jabón me lo eché todo mamá, yo siempre dando picazón pero ahorita con la caca de vaca no si, va normal a tu es que la piel no me huele mal huéle la piel no me huele mal no, ya te echaste como aceite niño para bebé cabal se imagina mamá, se imagina me echaron el sobrante la carmen la carmen sí la pegaron se imagina la noche en la luna de miel chuleta con aquella y la ponga la java y la agarra el pelo aquí arriba tiene que ser vos sí, aquí en esto aquí vamos a hacer el cuartito y ponga java en la luna de miel bajaba y la agarra del pelo y se imagina y le llega que gran patín a caca a pobre chuleta yo creo que y ella no aquí, aquí, aquí mira, ve ¿sabe qué es chistoso? que ella no quería caca vaca que ella no quería llenarse bueno, que ella me imagina que como es bien romántico ahí que chuleta si ella se le hacía huele el amor cuando le fieste tú así ahí va a hacerlo bueno vaya, aquí está la cortina grande sí, pero podemos poner ¿a dónde? se agarró no, en la en esta cosa no, ella va a agarrar no ajá en la cámara no, porque para eso están las lucitas y eso no es necesario una de otra tal vez pero esa vino ese en vez de que vino tres puentes me da risa porque yo me puedo imaginar la Camila de esta ve cama es que la Camila es que la Camila es que la Camila mira la que está haciendo la Camila mira la que está haciendo esta bicha mira a ver Dios mío y aquí va a ser pues ya me imagino la Cataluña de los otros chingados la, la, la esta, ya esta niña anda con todos los demonios por delante anda pero en su la mera flor de de que le pica aquello igual a la flor de isote cuando va saliendo y quiera así no, la Camila yo dije hablé por la Camila no hablé por mí yo dije hoy la Camila va a llorar ah ah vaya eso dije ah ah yo pegué que es la mira a ver como se eso pura caca de vaca si la mano a gas ves yo siento que huele todavía a caca vos no porque te has echado es que yo me eché cremita me eché más fundillo ya huele aquí ay que me estaba rascando me acordaba mire el perfume si mira pues mira pues si poquito pero ya es menos y se mete la mano pues la mano los dedos todo así así ve ay no 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 metiéndome sacándome el bóxer estoy así la abuela la bóxer aquí no y es bóxer bóxer cortina pero grande o pequeña si está caliente ah pero alcanza mampe pero si alcanza a cubrir para una parte salgadita vaya y aquí la quede centrada no si pues como nosotros vamos a estar allá verdad esperame esta es la largota que hay que ponen allá en aquel oiga la loca la heidi así va que pasa escucha lo que dijo la loca la heidi que le pongamos dulces de adornos ahí pero ni yo sé cuáles dulces son eso y vos sabes me imagino solo de ver tus expresiones y tus intenciones y la cara de pícara pero yo no sé cuáles dulces son los que usan la loca la heidi cuál le explique eso los dulces yo no dije los que trajo su mamá a eso se refiere son chicles 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 no dulces y vos como vas a ver dos chicles es verdad la que salió de la gomita ahí Henry hace tu trabajo de una negra para otra negra la falta con la que conocimos a la wendy la falta de san isidro la falta de la de la vista me queda todavía lo que pasa que la me dijo regalame la pedí te dijo regalame la así que la la mente te dijo no 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 le cantó le cantó la canción de rabito si ahí fue pero también creo que ahí la pusieron en la cena es la vía dedicada un pacto me dijo que le gustaba esa falda entonces vine yo y le dije así que la falda ya no me queda se la voy a dar de verdad sí le dije bien alegre bicho uno acá al lado también mira a ver y si las entramos que vale con la pantalla porque en la pantalla le van a poner cosas de amor ajá no no eso va a estar afuera es que este va a ser un cuarto privado allá es la sala aquí va a ser ya la suite del amor sí claro claro ajá yo creo que conociéndolos yo creo que le conviene le conviene también porque mañana la camina va a venir ajá si es que es que esto no va a terminar después de que nosotros terminemos y nos vayamos a la casa y si y si le damos al día libre la tarea mañana si a chuleta también ajá a acabar todo desgastado jodido sí es cierto tiene que ser